Poeta de mi tierra, ahí va la suya Y se murió el amor, el quiso vivir pero fue en vano Yo tenía la razón, luché pero me derrotaron Buscaron la ocasión, no sé qué cosas le contaron Pero a mi dirección, sus cartas más nunca llegaron Sembraron de dudas, sus ansias de amar Surrieron barreras que no presentí Se me parte el alma de tanto pensar Que ella era tan buena y un día la perdí Derrotaron al fin A un héroe que tantas batallas libró No pudo mi fuerza detener el sol Y la noche negra cayó sobre mí Yo quise ser feliz Pero los demás propusieron dolor Pusieron cadenas en su corazón Y aquel gran amor se tenía que morir Y se murió el amor Y a su funeral estuve que asistir Y se murió el amor Vestida de fiesta la vieron sufrir Y se murió el amor Y a su funeral estuve que asistir Compadre José Romero Espérenme en la parcela el roble Karol Sofía y el gran Oscar Sebastia La inspiración de Oscar y Matilde Y se murió el amor Profundas fueron sus heridas Las alas del dolor Llevaron mi alma a la deriva Ella también sufrió La ausencia es su gran enemigo Pero al dormir el sol Sus sueños se encuentran conmigo No saben lo que hacen Perdona Señor Aquellos que ahogaron la felicidad La amaba y lo amaba La historia dirá Que en su alma de niña No había otra ilusión Sangró su corazón Sangró su corazón El amor más puro dejó de existir No trajeron lluvias las nubes de abril Y en mi primavera no nace una flor Y al tiempo de partir Y al tiempo de partir Una última carta Mi suerte selló La mandaron lejos Muy lejos de mí Matando este amor Tan lleno de ilusión Y se murió el amor Y a su funeral Les tuve que asistir Y se murió el amor Vestida de fiesta La vieron sufrir Y se murió el amor Y a su funeral Les tuve que asistir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!